El siguiente paso será configurar las pantallas que tengan red. Una vez tengan red, le daremos a menú con el mando, nos iremos a red, configuración de red del servidor y en conectar al servidor introduciremos la IP del servidor. Una vez tengamos esto, nos volveremos al servidor, entraremos como administrador, como admin, como superusuario nos iremos a la pestaña dispositivo y en el apartado de dispositivos no aprobados nos debería aparecer nuestra pantalla que se está intentando vincular. Seleccionamos, le damos aprobación, le damos un nombre, la metemos dentro del grupo de dispositivos que queramos podríamos darle otro nombre, digamos, otra forma de llamarla para tenerla fácil a la hora de buscar y una vez aprobado nos iríamos a todo y veríamos como ya nos aparece nuestra pantalla enrolada al servidor esperando contenido.